Buenos días Venezuela vean bien esta presentación de buprofeno de 600mg que están vendiendo en las distintas farmacias del país el laboratorio es Dainalab esto es importado obviamente por la república bolivariana de Venezuela traído por casa de representación vital esto es hecho en la India fíjense bien, esta caja de buprofeno costó casi un millón de bolívares compré dos cajas así viene esto al contacto con las manos húmedas suelta el color ese plástico que trae porque parece que es guache pero lo que impacta de eso no es que suelta el color lo que impacta de eso es que la pastilla es inflamable es decir, no es un componente como cualquier otra pastilla sino que es plástica observen esta pastilla al entrar en contacto con el fuego arde como cualquier cosa plástica así que por favor si llegan a comprar o tienen la necesidad de comprar ibuprofeno por favor no compren esa marca fíjense que hasta despide un humo negro como cualquier cosa plástica observen tengan cuidado con este ibuprofeno que supuestamente están vendiendo como ibuprofeno tengan mucho cuidado con esto vamos a elegir 4 2 4 5 Gracias.